Música Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Música Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vuelvo a dar, no vuelvo a dar. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.